Berti Venegas Lynch, buen día. Diego, yo también te quiero mucho, Mario Emplazar. No soy el mejor de los Venegas Lynch, es lejos. A eso lo decimos nosotros. No, pero bueno, no lo puedo aceptar. Mi viejo y mi padre están en otra liga. En otra liga, totalmente distinta. Yo, un humilde servidor que me involucré en esto de la política recientemente y tratando de hacer la batalla cultural desde la política. Berti, buen día a todos los que nos están escuchando. Yo te voy a hacer la primer pregunta de algo que recién estábamos hablando fuera del aire. Y algo que dijiste, creo que fue en la primer comisión que prendiste el micrófono y tiraste. Loco, estamos discutiendo cosas y hay gente que está muriendo buscando entre la basura comida sobre la calle Entre Ríos. ¿Cómo te ves vos en esta nueva función de diputado de la Nación? ¿Qué es lo que vos ves como diputado dentro de la Cámara en el trabajo legislativo? Te lo voy a ilustrar con un sentimiento que creo que les pasaría a todos ustedes que tienen sentido común si se meten en eso. O sea, una cosa es verlo de afuera en la televisión cuando estás ahí adentro. Una de las sensaciones que tuve, que creo, no sé si fue cuando juramos la primera vez y después me pasó siempre, que me cuesta aplaudir después de que cantamos el himno, que es el uso y costumbre en el recinto, porque me siento como parte de, al lado están aplaudiendo tipos que usan el himno y sal la bandera como forma de legitimar sus privilegios y la posición que tienen sobre el ciudadano. Entonces creo que ese recinto hoy por hoy no es merecedor de eso. Entonces creo que tenemos que construir para que sea justamente un honor y realmente podamos estar a la altura de usar la bandera y cantar el himno en el recinto. Entonces lo que vos me decías de la comisión fue también esa sensación de que uno ya sabe que, digamos, los niveles distan mucho de excelencia hoy en día ahí en las comisiones y en el recinto mismo, que muchas veces parece como la popular de Platense. Pero es la misma sensación que tendríamos cualquiera de nosotros. Justamente algo que es incluso la designación de autoridades, que es algo ya recontrablado y es una cosa media formal. Y era un espectáculo bochornoso, bochornoso, bochornoso. Entonces me salió a decir eso. De hecho me senté ahí, no sabía que tenía que hablar, me dieron la palabra y me salió a decir... Sí, lo primero que te salió, ¿cómo contes del sentido común? De la entraña a decir, pero esto es una cosa lamentable, la gente nos está viendo, está esperando respuesta de nosotros en este naufragio kirchnerista y hacemos estos espectáculos. Yo te voy a preguntar mucho sobre el tema del Congreso. Creo que tenés ese salto de, como recién decías, de lo privado, y ahora saltás a esto de ser diputado nacional, donde te genera también una responsabilidad para con el ciudadano, es decir, para el que te votó y para el que no te votó. Es decir, yo creo que vos recién decías algo que me resulta interesante decir, yo tengo que darle respuesta a la gente, ¿no? ¿Y cómo ves el Congreso intentando darle respuesta a la gente? ¿Vos ves un Congreso que se te traba, un Congreso que la ves que la puede remar? Esto que dijiste, el kirchnerismo navegando por un rumbo, y ves otro sector de la Cámara que puede ir por otro rumbo. ¿Cómo la ves dentro de la Cámara? Lo veo, por supuesto, es un tema de mayorías el Congreso, porque la democracia es eso, es un sistema imperfecto, porque somos imperfectos, claramente, ¿no? Y la democracia solamente tiene sentido si ponemos límites al poder político. Y esto es la cuestión del precio y la libertad de su eterna vigilancia, como decía Jefferson, es eso, digamos, la democracia, porque siempre está, es un caballo que se quiere... Me acabo de desmayar porque nombró a mi autor preferido. Y siempre está desbocándose, digamos, el tema del poder es así. Y lo veo que está en una sintonía totalmente distinta a la de la gente, totalmente distinta. Claro, estamos viviendo una transición, me da la sensación de que la batalla cultural ha tenido una respuesta de la gente muy rápida en esta especie de milagro de mi ley. Porque la batalla cultural, imagínense solamente, un tipo que empieza hace relativamente poco, se mete en la política hace tres años, y se somete a la consideración electoral por primera vez a nivel nacional. Porque si, bueno, es el primer paso, saca un 1.2%, un 5%, como una cosa milagrosa. Como la izquierda. Bueno, claro, que bien hace años, como primer pasito, algo muy menor. No, el tipo es presidente, con el apoyo de la gente. Ahora vemos que está, como el Congreso, dormido en otra sintonía, cerrado en la política. Esto que dice el pelado Trebuch, la política que le habla a la política, lo veo muy ilustrativo eso. Me espaldas a la gente. Entonces... Sí, Martí, escúchame, perdóname que te interrumpa un segundito, porque quiero agarrarte una palabra que dijiste recién, transición, dijiste, ¿no? Dijiste, en esta transición. O sea, que vos estás viendo que algo, en un punto B, saliste de una, yendo hacia ese punto B, que estimo que es, bueno, seguir avanzando en esta batesa cultural, desde la política, de la democracia, del Congreso, ganando escaños. Tenemos que venir a elecciones en la cámara nuevamente, y renovación. Y yo te pregunto, ¿vos ves, o vos, no sé si ves o no, pero por lo menos, si no lo ves, si tenés alguna esperanza de que se vaya a este país por una buena vez, articulando la política en torno a ideas? Nosotros venimos a los partidos grandes populares, ¿viste? Los masivos peronismos, recalimos que dentro de cada uno tenés muchas líneas. Pero ves que se puede articular atrás de un eje ideológico, si un partido liberal de aquí, un conservador, la izquierda donde tiene que estar, porque la izquierda está siempre en un lugar, por eso como dice, Diego, están en uno o tres, bueno, quedó en uno o tres, pero son la izquierda. ¿Vos ves que tenés esperanza de que eso pueda ocurrir? Tengo solamente una cosa más filosófica, Mario, de la cuestión de la ideología, que generalmente se refiere al conjunto de ideas y creo que ese es tu espíritu, pero la ideología como tal es el antítesis del pensamiento crítico. O sea, por eso dice, la ideología liberal, no es que lo digas vos así, no lo dijiste así, pero muchas veces se refiere a la ideología liberal y justamente es el antítesis y el liberalismo que siempre, como que esté en ebullición y siempre como que el presente de nuestras ideas siempre está sujeto a futuras refutaciones y de hecho dentro del liberalismo es como un río con distintos deltas que la gente ha tomado distintas distintas posiciones siempre sobre la matriz del respeto a la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad ante la ley. Esa es la ideología que yo te digo. Claro, yo sé que te referís a eso, pero digo muchas veces la ideología es algo muy estático, la ideología marxista es lo que dijo Marx y de ahí no se mueve. Entonces el liberalismo esa aclaración creo que es válida. Respecto de la formación política de estas cosas de distintos espacios, el otro día vinieron de Australia a hacer una nota que son unas argentinas que viven en Australia que esto también el efecto Millet es increíble a nivel mundial es impresionante, me están invitando de Bucarest, de Budapest, es una cosa insólita. y le decía le contaba que yo había leído un libro a propósito de la remera que me comentaba de Def Leppard que me gusta mucho el rock hay un rockstar que se llama Dee Snider que es el cantante de Twisted Sister. Ah, sí, espectacular. no sé qué edad tiene pero sigue con una voz impresionante el tipo bueno tiene una carrera también de solista y demás la biografía de él se llama Shut Up and Give Me The Mic que es muy divertida él es un tipo muy divertido y tiene una parte que se llama tiene Life Lessons digamos historias de vida cosas que él aprendió de su de su Rise and Fall digamos su explosión y su caída y después cómo se reinventó y volvió a tener a tener éxito y en una de esas dice Your band is just as good as your weakest link dice el tipo dice tu banda es tan buena como tu miembro más débil si vos en tu banda de rock tenés un bajista malo bueno ese va a ser el límite de tu banda entonces lo que dice él el tipo es yo cuando empecé tocaba la guitarra y cantaba y él decía es un desastre tocando la guitarra y me di cuenta que eso estaba limitando la banda entonces me dediqué a lo que hacía mejor que era cantar y después resultó ser que el weakest link era el baterista que esa es otra historia pero en definitiva la historia la lesson digamos ahí era decir reconocete como el weakest link vos antes que otro lo descubra y mejorate o salite de ahí porque estás limitando al resto entonces yendo a la cuestión política que me decía vos haciendo esa introducción en ese paralelo es si vos te juntás de gente que en definitiva te tira para abajo el promedio de la consistencia de la idea bueno ese va a ser tu límite pero te hago una aclaración que no es menor si vos tenés como como semejante líder y rompehielo a Javier Milley que es una garantía de lo que viene atrás eso que no se da en otros países a otros países no le recomendaría que haga una cosa tipo lo que pasó con Juntos por el Cambio claro entendés que fue un fracaso por eso porque fue el promedio una cosa y había algunos liberales pero tiró todo para abajo la cuestión del Estado presente pero con Javier yo diría dentro de lo que puedes tener ahora esta cosa que se ve del PRO y algunos radicales que creo que están más inclinados o han entendido que no se puede tener un Estado en el fantiásico en las espaldas del sector privado que es el único que genera crecimiento todavía teníamos Juntos por el Cambio y te lo la reta que decía no el factor de crecimiento y de transformación no lo transforma nada si lo transforma para peor consume capital todo lo que hace el Estado esto es importante ahí tenés un crenesiano digo consume consume capital todo lo que hace el Estado incluso en las cosas más nobles como la educación consume capital consume capital no, no, bueno para, para la educación eso hay que hacerlo no, no lo que yo te digo es que extrae recursos coactivamente del mercado que ya lo asignó quizás en educación quizás el mercado está queriendo también educación porque muchas veces también a los liberales cuando criticamos el Inca todas estas cosas te dicen no crees en el arte si crees al revés crees claro exactamente el tema de CONICET no crees en la investigación científica pero justamente en la educación si creemos tanto en la educación que me parece un espanto darle el monopolio de la educación a un comité de burócratas tiene que ser la cosa más abierta posible si creemos que es mejor la competencia de celulares de anteojos y auriculares en la educación mucho más entonces hay que sacar sacar en lo posible del Estado encima de la educación pero Berti una pregunta vos no crees que muchos a veces lo hablo con algunos amigos míos que piensan más que yo que muchos están con esa el Estado presente porque nunca se tomaron un avión y salieron al mundo yo reconozco que hay mucha gente que no tiene la posibilidad y lo que tuvimos es la suerte pero vos te encontrás en otros lugares del mundo donde verdaderamente funciona la cosa es decir donde vos te encontrás con vos vas a los Estados Unidos que yo voy bastante y vos tenés escuelas públicas y también tenés privadas tenés salud pública es como dice un amigo mío un día me sentía mal y me dice yo te llevo hasta la puerta del hospital te dejo en el auto bajo te tiro y me voy y le digo pero por qué vas a hacer eso sos mi amigo y me dice no porque si no si no pagas vos me cobran a mí me dice claro porque viste es como la película Seven Pounds cuando te tiran ahí como el coma alcohólico con los amigos y te tiran y te vas y después te fijás cómo hacés para pagar a lo que te van a cobrar pero es como que es como que esto que vos decías de la batalla cultural es como que ha hecho tanto tan hondo el mensaje del Estado presente que ha desaparecido capaz que el concepto en que el ciudadano entienda que ellos tienen la potencia propia ayer a la tarde me puse a leer a reler Esteban Echeverría el dogma socialista empecé a leer es decir la libertad viste que la fraternidad igualdad y libertad es como la revolución francesa y cuando él habla de la libertad dice a ver la libertad es un concepto donde el hombre es libre de ser lo que tiene sin intromisión de nadie es decir eso lo escribió Esteban Echeverría le voy a decir para es decir hay algo en la Argentina que en un momento hubo un quiebre que cambió y la gente empezó a entender este concepto del Estado presente vos fijate lo habrás visto en las redes el flaco que vendía una milanesa unos con 50 en Tucumán y le hacían una cola y le exigían y le decían estoy con mi hijo me tenés que ir a una milanesa es una empresa privada el flaco dijo a ver hagan la cola no como la cola exijo mi milanesa exijo mi milanesa ha llegado que el concepto hasta de una milanesa que el flaco hizo una promoción milanesa para todos algo debe haber habido no hay una no hay una desvirtuación del concepto de que el ciudadano entienda que puede que no es libre claro que puede a partir de sí mismo lograr y concretizar su proyecto de vida eso que está en el 19 empiezo con la constitución que está en el 19 de la constitución ese derecho esa libertad que tenés a vos elegir tu camino y hacer tus cosas libremente me parece genial eso que me contaste en Ofel otro día creo en la nación más que tu hija te pregunta por artículo de la constitución bueno sos un gran comunicador Diego la cuestión es constitucional y me parece que sos una persona súper clara y eso hace también a todo tu background académico de los autores digamos que han hecho la Argentina grande como Esteban Echeverría toda la generación del 37 es lo que trajo la prosperidad por eso yo siempre digo la revolución industrial no fue la máquina a vapor fue la consecuencia de la revolución industrial y la revolución industrial hay que verlo como la revolución de las ideas la revolución moral de la propiedad privada de Adam Smith entonces batalla cultural 100% ¿por qué decís que cambió y por qué veníamos bien y todo este espíritu de Echeverría y caímos en esta decadencia horrible? por la batalla cultural porque creímos que estaba dado por sentado y que en definitiva ¿viste esta frase que se dice que los tiempos de bonanza crean personas débiles y esas personas débiles hacen que esos tiempos de bonanza desaparezcan porque la batalla cultural nunca tiene fin porque siempre va a haber gente que quiere vivir expensas de otros entonces si vos relajas eso de la eterna vigilancia de la libertad bueno vuelven los tiempos difíciles ¿qué quiere decir? y el avance del Estado el avance del latrocinio entonces eso hace que la reacción sea de vuelta crear gente fuerte que se resiste a eso y es bueno esto es un ciclo que yo digo si fuéramos conscientes que es una responsabilidad moral que tenemos todos de todos los días como dice papá preguntarnos ¿qué hiciste hoy para que te respeten? tus derechos y tus libertades nadie lo va a hacer por vos hay amigos míos que cuando les digo eso me dicen bueno mirá yo lo que aporto es yo tengo una empresa yo aporto al país dando laburo no flaco vos das laburo para ganar guita que está fenómeno yo lo que te digo es que tenés que hacer algo quemarte las pestañas estar preparado para el debate en tu entorno familiar con tus amigos es un montón si cada uno hace su metro cuadrado esa inercia que ahora tenemos de Javier Milley que ha sido milagrosa y nos paró varios escalones arriba mantengámosla porque Javier sacó el titán y con los dientes abajo del agua desde el punto de vista intelectual y donde estamos parados en la batalla cultural entonces no necesitaríamos los héroes de mi abuelo papá Milley en esas tres generaciones que yo lo pongo con distintos panoramas de soledad y distintos contextos ellos nunca participaron de la política Javier sí que necesitas ser un buen comunicador bueno Javier ha sido una cosa milagrosa bueno si supiéramos defender eso bueno mantengámoslo ahora que estamos parados acá sigamos empujando y involucremos no no volvamos a agarrar la playstation y la estupidez porque pensamos que eso sea por sentado porque del otro lado tenés a gente que vive claro el gramsciano vive con la micro militancia jodiendote la vida pero es lo que dice Bernie es decir el gramsciano hay que reconocerle que el tipo va y te discute en el uno por uno eso le decía Javier Confilla claro exacto le dijo che dejá que partido para Javier que batalla cultural exacto yo vi el ejemplo de los tipos que se van con la banderita del Che Guevara a San Antonio de Areco a cuatro tipos que están tomando un bolichito una grava con 60 grados de temperatura Iván Iván no por eso es decir hay que reconocer y yo le reconozco a Miley que puso sobre la mesa la discusión de la generación del 37 yo soy un hinchaquinoto con esas generaciones un día una charla con tu papá que hablamos sobre Alberti y la generación del 37 que juntamos mucha gente me acuerdo ese día está colgada en mi canal de Youtube porque juntamos como 3000 y pico de personas y digo a la miércoles hay gente que le interesa que estemos hablando de Echeverría de Gutiérrez de Bartolomitre de Sarmiento entonces digo vos fijate que Alberti escribe la omnipotencia del Estado es decir su tesis de cuando el Estado es omnipotente como le mete la pata al desarrollo individual del ciudadano o del habitante de la nación cualquiera que quiera y ahí donde yo quiero hacer hincapié es decir en la discusión de ese uno por uno donde los ciudadanos a él le gusta decir las personas de bien no le decís vos las personas de bien o los ciudadanos es como que estás en la Playstation y no te interesa discutir viste que la gente a veces le esquiva la discusión y yo creo que hay que dar la discusión porque también es parte de la batalla cultural es decir desde el punto de vista de lo constitucional es decir de tratar de que se respeten las reglas porque también es decir hay un margen para mi donde viste el libro de Nino que llama un país al margen de la ley somos un país al margen de la ley vivimos al margen de la ley viste que es más pícaro esto siempre se oliva a mi celular una facultad viste que yo doy clases en la UBA y vos tenés el puente el puente que cruzas por arriba el semáforo en Bibilón y que estás a 200 metros y Figueroa Alcorta te digo siempre la misma pregunta ¿cómo cruzan? por el semáforo por el puente o corriendo por la mitad la mayoría corriendo por la mitad no, porque son eficientes claro, no se rigen por el principio de eficiencia sí, está bien si te levanto ahí un taxi saliendo de tres pero bueno no es una responsabilidad acá viene el tema de decir claro pero vos a partir del conocimiento de la ley es que no es responsabilidad claro después no se hace reposar claro cuando el colectivo lo levantó claro cuando el colectivo lo levantó sonaste pero vuelvo hay como que el debate la discusión hoy más allá de lo económico y si sube la inflación si baja si es en B si en U en C me importa nada hay algo que logró en discutir y ustedes ustedes son también comunicadores y vos sos muy buen comunicador gracias en discutir esto es decir discutamos cuestiones que son básicas en Estados Unidos nadie te discute a Washington Jefferson este Adams es decir a los padres fundadores acá te lo discuten todo están empezando a tirar los monumentos con el vos cancho ese es Biden mis amigos republicanos ahí está Biden tirando a Jefferson porque claro como Jefferson tenía esclavos este no no pero para pero cuando vas a Mormernón que es donde está enterrado Washington es decir vos tenés a Washington enterrado tengo una foto ahí mi hija tiene una foto yo no este este porque y a metros están sus sus esclavos que lo cuidaron hasta último momento porque él los quería mucho ¿no? entonces a Jefferson le endilgan eso es decir que el tipo estaba a favor de la esclavitud pero cuando vos lees el documento de Virginia el tipo está a favor de la libertad totalmente y aparte no podés hacer esos juicios exact exactamente y en Argentina volvemos volviendo a esto es decir siempre le hacemos juicio a nuestros padres fundadores si vos decís discutís Sarmiento te decís no bueno pero Sarmiento tal cosa roca pero el desierto no todo el tiempo es como que te ponen en duda están empujando la batalla cultural en la otra dirección exactamente por eso es decir entonces yo digo recatando lo de ustedes no es decir y vuelvo a preguntar la batalla cultural también pasa por reivindicar a estos próceres de la historia por supuesto por supuesto ese es el el mojón la referencia porque no necesitamos ver otros países que le fue bien en Argentina no fue bien porque bueno porque nos basamos en la libertad que es algo intrínseco en el ser humano es natural que el hombre sea libre lo mismo que el interés personal Adam Smith decía tenemos verdura carne y pan no por la benevolencia del verdulero el carnicero el panadero sino por su interés personal Walter Williams completa otro economista diciendo pobre de nosotros si dependiéramos de la benevolencia de nuestro prójimo seríamos miserables entonces independientemente de lo que se diga no hay salida el interés personal es innato nosotros no actuamos en línea con algo que no sea nuestro interés personal incluso el tema de la solidaridad esto no quiere decir egoísmo el egoísta es el que no ve pero no el colectivismo claro no ve beneficio en ver contenta a otra persona el interés bien entendido vos actúas vos en interés personal cuando le decís a tu mujer te quiero es porque la quieres para vos te aporta valor si estás de novio y le decís no te quiero más es porque no te dejó de aportar cosas cuando haces sos solidario también lo haces porque querés ver a la otra persona y te satisfaz el concepto este de la empatía es lo que ha escrito también en la teoría de los sentimientos morales pero Rand es lo que defiende Ayn Rand todo exacto bueno Ayn Rand hablaba justamente de la virtud del egoísmo que me parece como un título siempre lo digo como poco feliz pero pará pero pará pero ahora ahora vamos a ir un poco de música y la acaba de estar picando con Ayn Rand con el Atlas y la rebelión fiscal vamos si a un tema musical 10 de la mañana 25 minutos 28 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires quédate en más 104 7 recordá nuestro whatsapp el 11 51 52 104 7 y también te comunicas en redes sociales arroba más 104 7 nos quedamos juntos en más 104 7 recordá en nuestro whatsapp 11 51 52 104 7 y la dejó picando a la pelota cuando nombró a Ayn Rand este Mario y Berti se subió la ola y yo me acordé de ese gran libro la rebelión de Atlas y y ahora traigo acá otro amigo en común que tenemos que es el el diputado que llamó rebelión fiscal y ayer a la noche el presidente también lo bancó vos sos diputado de la provincia de Buenos Aires ¿cómo ves la situación de esta de esta situación y se engancha con lo del estado presente porque la provincia de Buenos Aires es el estado super 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 presente no es decir todo aparece la carita de Kicillof vendiéndote algo ¿cómo ves la cuestión de la de la rebelión fiscal? te lo contesto y después te pregunto otra cosa a vos como abogado constitucionalista lo veo perfecto tiene que haber un límite o sea digamos es en la esclavitud o sea ¿qué crees que el mandón de turno el el monarca absolutista depende somos siervos de la gleba hay algún límite para el tema impositivo como dice Javier el 100% es la esclavitud el 100% de impuestos entonces ¿cuál es ese tiene que ser algo de vuelta en este proceso de la evolución cultural que charlamos recién en off estamos en la democracia donde existe el estado fenómeno pero tiene que ser una cosa siempre sabiendo esto que decía al principio que el estado consume capital entonces que haga el menor daño posible Alem que era el fundador del partido radical que muchos han dejado esa traición decía el mejor gobierno es el que menos gobierna el que menos bueno es un poco de la línea de lo que decía Echeverría que lo citaba recién reconocer que y la gente lo va viendo eso no pedirle tanto al estado que no bueno el estado debería controlar el estado tiene que grabar tiene que hacer o sea nos tiene que guiar la vida y el legislador y esto es lo que pasa en los últimos 40 años que vemos todos stickers 40 años de democracia en el congreso por todos lados pero qué calidad democrática hemos tenido cuando en realidad el legislador se le hace carne esta cosa voraz de legislar todo para grabar controlar sale una nueva actividad teletrabajo y dice bueno no nos tenemos que juntar porque hay que legalizar hay que claro hay que grabarlo hay que controlarlo claro no yo creo de vuelta creo que la actividad parlamentaria tenía que reducirse y sacar toda esta grasa y merma que hay de actividades y comisiones que no tiene sentido para tener una cosa que charlábamos con Mario también antes de empezar el programa de tener una cosa de ir un rato una vez por semana y derogar leyes en vez de seguir viste que el diputado te dice ah yo presenté 140 proyectos te lo hice como carta de presentación y es un horror porque casi todo debe ser en contra de la vida la libertad y la propiedad entonces lo de la rebelión fiscal de mínima neutral de mínima proyectos neutrales bueno pero esos proyectos neutrales implica Aguita que está financiando las sesiones el contribuyente entonces que te declaren el día del rebenque o de la flor el rebenque no es neutral también tenés razón claro el día de su parrilla tremendo el resultado neto del día del melón que se juntan tipos en corbata para hablar el día del melón bueno no te olvides que la matanza es la ciudad del trabajo y la producción fue declarado por la Cámara de Diputados cuando el intendente era diputado que espanto pregunta para ver ti pero la pregunta que le diré es digamos de oficio un fiscal o un juez puede trabajar sobre esta cuestión de Kicillof y hacer una y si podría podría porque en realidad vos tenés dos cosas que creo que hay que ver también los procesos históricos nadie tiene que olvidarse que la revolución de Estados Unidos no fue porque se le ocurría a tres o cuatro decir muchachos che vamos a hacer una revolución y crear en Estados Unidos claro es el problema del té el impuesto al té que le habían clavado en Boston es decir todas las revoluciones se inician por unos problemas fiscales temas tributarios es decir no nos olvidemos la Argentina también el problema era la aduana es decir el puerto es decir la crisis entre la provincia y el resto siempre hay vos vas a ver cualquier revolución la francesa está bien es decir tenés el hambre pero también había una discusión del tema de que se la estaba llevando toda Mariano y sus amigos vamos a cortarle la cabeza entonces me parece a mí es la confiscación el límite claro entonces a mí y por eso esto que decía la unipotencia del Estado que Alberti lo dice ahí en la unipotencia del Estado si Alberti te abre y te dice che guarda con todo esto porque uno puede pasarse la hora y acá volvemos al concepto de el Estado presente yo vivo en la provincia de Buenos Aires con Urbana bonaerense zona sur tercera sección electoral la CO es decir ahí no hace dos pasos en que te aparece un cartel gigante pegado en un palo todo rotoso que tiene todo el cable de la telefonía de la luz el enganchado tiene todo y dice tu municipio alerta ¿no? ahora tenés tu municipio seguro carriles seguros de alumnos de colegios de marketing tirando a mí pero flasco después te dirá que la fanada se lo hará el pico de la cuadra entonces a mí me parece que hay que buscar los límites y también buscar este sistema de no de ponerle la pata en la cabeza al ciudadano ¿no? es decir porque esto que vos decís recién de lo individual ¿no? es decir de lo individual tener que regenerar la potencia para poder llevar adelante tu negocio tu actividad todo eso si vos tenés un Estado yo siempre lo mismo yo creo que el 70% de los kiosquitos que hay no kiosquitos raros sino kiosquitos que venden caramelos este bueno también tenés una distribución importante de kioscos este vos tenés el 70% que está en negro ¿pero por qué está en negro? porque no tiene para pagar porque te viene el municipio la tasa municipal la tasa de un blog de la primera empresa la tasa de esto la tasa de otro el cartelito que pones en la puerta la publicidad pará flaco lo estás matando después te viene el Estado Provincial y después te viene el Estado Provincial con el IBE pará flaco lo mataste al tipo entonces no le termina generando por eso yo creo que también al ciudadano común yo hablo mucho con el almacenero el carnicero es decir lo ven con buenos ojos estas ideas ¿no? porque lo sienten en carne propia claro porque ellos la viven este es el tema ellos la viven entonces cuando vos escuchás a un diputado nacional y hoy vamos a esperar a la tarde a ver que dice el gobernador de la provincia porque acá también son las cosas que son graciosas y no quiero monopolizar la palabra pero Kicillof se pone a llorar por la plata que le sacaron de la coparticipación cuando es la guita que le sacó a la ciudad de Buenos Aires con Alberto pare un poco muchachos es decir tengo cara pero ¿entendés? es decir entonces me parece que hay una idea general donde el ciudadano voy a usar la palabra de usted la empieza a ver ¿no? es decir la empiezan a ver ¿por qué? porque la ven en la propia la ven en el día a día que es lo que vos decías recién es decir tus amigos yo tengo también clientes o amigos que tienen empresas todo y viste vas a comer un asado a la casa y todos no coincidimos el 100% todos no flaco pero vos el debate lo tenés que ver con el tipo que te va a sentar y te va a saltar con Gramsci ¿entendés? como dijiste vos que te aparece con una banderita en la mitad del lugar donde tomaron un almacén de 6 personas pero ellos como son viven de la política son muy eficientes en eso bueno a ver nosotros acá la gente nos está mirando pero perdón es decir mirá el puente pues redón a ver yo vivo en zona sur yo ya sé que yo hoy tengo que volver por otro lado exacto es decir y yo pierdo yo tengo dos cosas si llueve mucho que los días tuvo la inundación le puse 3 horas para llegar hasta acá 3 horas de ida 3 horas de vuelta ¿por qué? porque no hay obras en la provincia de Buenos Aires porque el Estado presente abajo del agua estamos presentes pero tenemos satélites como se llama el autopodio y ahora tenés tienen un fetiche con los satélites claro y ahora fijate esto es decir es decir te cortan el puente por redón y te quieren cortar todos los ingresos los accesos capitales tú vas a decir ¿qué pasa en este país? es decir y acá ya te saco del Congreso también hay una parte de la política que discute cosas de ellos mismos porque estos son problemas de ellos no son problemas de la gente sí, sí totalmente me parece que hemos dejado demasiado tiempo por eso cuando decían che 664 artículos el tema de la ley bases y todo primero te hay que leer no haces nada flaco ponete a leer a los diputados y segundo es la explicación que es la proporción del tiempo que hemos sido totalmente desentendidos y desaprensivos del avance del Estado y hoy es una especie de hiedra venenosa que nos recorre el cuerpo y nos está asfixiando entonces por eso se requiere tantos artículos lo mismo el tema del DNU el DNU al margen de la cuestión de los procesos y la cuestión de la necesidad de urgencia y la cuestión de que haya circunstancias excepcionales y demás encima de los procesos que son tortuosos si va todo bien los procesos legislativos que se imponen que parecería que justamente están hechos para que sea una cosa tortuosa y larga y se tengan que juntar muchos además de eso tenés los cajoneos los tironeos políticos y de vuelta la política hablándole de la política entonces ¿cuándo se va a desactivar esto? por eso veo tan fantástico este cambio pero la cuestión es seguir empujando desde la batalla cultural o sea desde afuera hay gente que dice no me quiero meter en la política lo mejor que podés hacer es por fuera de la política eso es lo mejor que las ideas empiezan a empujar a la política por fuera de los partidos más que la cosa partida sí claro eso tengo una pregunta te llevo a lo económico volviendo al tema para un tema que acabas de decir que es interesante lo que dice Mario yo sé que no es santo de su evolución pero Alfonsín en el 83 llega a la presidencia por afuera él hace todo el recorrido por afuera no por adentro de la unión cívica radical porque él sabía que perdía contra la línea nacional de Balvin claro él hace todo un recorrido por afuera para para no irnos 100 años atrás sino 40 años atrás es por afuera vos acordás cuando gana Menem es decir yo me acuerdo hay un video que llama las patas de la mentira que hay una parte del videito que Menem dice creíamos que íbamos a ganar por ciencia ficción y ganamos por ciencia ficción decía Menem Menem también va por afuera es decir le gana el aparato de Cafiero Cafiero de la Sota es decir a ver vos tenías que ganarle a Cafiero de la Sota todas las encuestas decían que ganaba a Cafiero de la Sota vos fijaste como a veces se logra desde afuera hasta que vos decís en el debate en la discusión cosas en decir que 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 el cambio está en la gente que el cambio está en la gente exactamente y termina eligiendo la gente eso a mí a veces me llaman la atención cuando y me gusta lo que decís vos de la política que discute política vos ves que el político que discute política vos prendes la tele y ves un político que habla de política y discute política pero no a ver y el ciudadano se va del canal totalmente es decir porque necesita escuchar que le diga yo le digo por lo menos daba un beso en la nuca claro es decir claro algo interesante como para poder uno sentirse más o menos dentro de los canales y decir bueno están hablando de los temas de la gente por eso me parece que y perdona Mario ahora te dejo con lo económico te vuelvo a preguntar es decir vos crees que también en el cambio cultural tiene que caer la política exacto tarde o temprano por eso hay que seguir empujando ese cambio está la gente yo veo que está mucho más atenta a la actividad parlamentaria viste que antes por ahí se subían las dietas te enterabas siete meses después estos chantas bueno no 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 ahora saben que es una comisión la comisión plenaria que es parte es el presidente a ver que votan está en el spotlight todos los diputados que votaron el inciso H el artículo 4 claro que no tiene ninguna explicación entonces la gente claro y no es tanto que le echan la culpa a mi ley que violento que los expone primero es un coso de voto público y se tiene que saber se está dando a publicidad a mí me encantaría que den a publicidad como yo voto porque me siento orgulloso como voy a votar o las cosas que estoy votando los otros tienen algo que explicar por eso se quieren ocultar o tienen algo que que tendrían algo que explicar no porque muchas veces y vos Mario también lo vas a coincidir muchas veces la política es parte del secretismo esas cosas es decir el ocultar es decir a veces me gusta cuando alguno habla mucho de los derechos humanos entonces el acceso a la información pública es una cuestión que todos los ciudadanos tienen ese derecho y es lo que vos estás diciendo es decir todos tienen derecho a saber ¿te acordás cuando éramos chicos crónica? abajo la quinta que decía el pueblo quiere saber de qué se trata es eso es eso es decir lo decían en 1810 flaco no lo podemos saber hoy que apretás un teléfono un botón y sabés qué votó qué no votó qué dijo qué no dijo bueno entonces es un problema de la política también que tiene miedo a que se publiciten esas cosas y a los liberales no da miedo decir pueblo y palabras que viste tenés que correrlo por ese lado te querés una pregunta no es económica pero tiene que ver también con recién me acordé de tu viejo que hablábamos de los fundamentos de la economía liberal esta idea esta idea de un orden de un orden liberal uno de los digamos grandes principios es el capitalismo de libre mercado ¿no? y bueno a nosotros nos va a costar cumplir con ese con ese principio en el corto plazo porque obviamente tenemos muchas restricciones el otro día hubo una buena noticia que es abrir las importaciones de alimentos ¿no? es decir que hay que de manera forzosa estamos abriendo las fronteras que es digamos la gran batalla que tenemos que dar porque para ser un país que crezca que progrese que abandone este estancamiento de 12 años que tenemos de no crecer es volver a producir competir y comerciar con el mundo exportar e importar vos ¿cómo tenés algún pronóstico hecho en tu cabeza? ¿cuándo veríamos esa posibilidad de poder lograr ese gran objetivo de ser un país que suba en el rey viste que siempre habla Miley estamos en el número tal porque los países más libres del mundo los que más progresan son aquellos los más prósperos los que más los que son más abiertos ¿cuándo podríamos estar subiendo por esa escalerita? ¿cuándo lo vemos? no te sabría decir porque también depende de justamente de la dinámica del Congreso que hoy con la cuestión de la ley bases que va por ahí Javier decía estamos 140 subiríamos 90 puestos en ese ranking de libertad si se aprobara la ley bases que ahora bueno ahí está está por entrar la nueva ley bases que es un poco también de nuevo dicen no no este no hablan se cierran nos dan todo digerido nos quieren imponer flaco terminaron de 674 artículos creo que terminaron en 382 así todo hasta último momento seguían chantajeando los gobernadores bueno listo vamos de nuevo vamos a hacerlo juntos flaco y ese es un poco lo que derivó de estos creo que son no me acuerdo cuántos artículos son 177 páginas es lo que sé que ahí lo estoy empezando porque me lo pasaron a fin de la de esta semana pero digo el cuándo depende también de que acompañe el poder el poder legislativo porque eso hace las cosas estructurales que hacen a largo plazo lo que hay que tener cuidado me parece a mí lo que Javier siempre dice no cometamos el industricidio el industricidio de los 90 claro que tenés asfixiado con impuestos y regulaciones al tipo que está laburando acá más o menos en los 90 un tipo de cambio atrasado con una enorme carga impositiva que claro entonces devaluaba y vos quedabas claro entonces competís con el mundo estás en inferioridad de condiciones porque acá los estás esquilmando pero eso hay que hacerlo cuanto antes en el caso particular de los alimentos fue necesariamente a mayor competencia van a bajar los precios entonces se veía ahí que en definitiva hay márgenes fenomenales es un sector competitivo claro entonces bueno está bien abramos para que ese margen sea menor y la gente que en definitiva es la que se beneficia del comercio porque acá no se trata de beneficiar a los comerciantes en definitiva es beneficiar a la gente claro claro y en este caso que es un sector competitivo se la puede bancar obviamente como decís vos si lo hacés de una manera general con la carga impositiva que hoy tienen las empresas hay liberales que prefieren claro empujar desde la academia hay que liberar por eso te lo pregunto porque es un dilema claro en el plano político tomás la medida cuando un tipo sabiendo que tiene barreras arancelarias y todo tiene esas restricciones aunque sean artificiales y que empobrecen a todo el mundo pero dice bueno se compró las maquinarias bajo ese escenario si al día siguiente vos le abrí y lo mataste entonces tiene que ser como fue Chile que fueron cosas con transiciones donde son avisadas mira te voy bajando los aranceles te voy sacando impuestos en la medida que se pueda te voy sacando regulaciones y ahí si competí flaco porque la ventaja que tenemos de la globalización es que podemos tener las mejores zapatillas los mejores micrófonos y las mejores camisas del mundo en la puerta de nuestra casa en 24 horas claro y el que fabrica tiene un mundo entero para venderle no una comarca exacto vos debes conocer a Frank Bastiat por supuesto que la cosa del comercio exterior era fascinante y aparte con una pluma muy mordaz respecto a los sofismas socialistas del comercio exterior en pocas palabras espectacular pero vos picante algo es decir justo hablar de las zapatillas y las camisas es decir en Argentina vos te tomas un avión está bien te sale caro el avión pero vas a Miami al Sogra y conseguís cuatro camisas por el que te compras uno acá es decir las zapatillas es una cosa que vos no podés crear es decir y no tenés que irte muy lejos a ver te vas a Brasil y conseguir la cosa más barata pero quien se jode el que menos tiene el que no puede viajar el que no puede viajar quien se jode con el tema de la educación estatal y el tipo que no puede pagar doble matrícula porque siempre pagamos el que paga educación privada paga la matrícula vía impuestos y después tiene la suerte de poder pagar y mandar a los hijos al colegio cuando se hablaba de esta cuestión que es más hacia futuro que muchas veces para operarlo Javier lo llevaban y lo retrotraían al presente esta cuestión de los vouchers que es para mucho más adelante pero el concepto hay gente que decía buenísimo porque a mí no me da el cuero de pagar doble matrícula de pagar al Estado y mandar a mi hijo a la ORT ahora si me dan el voucher y puedo elegir en vez de pagarle a otro la educación le pago a mi hijo en la ORT con el voucher puedo elegir yo la seguridad pasa lo mismo el tipo que vive en un barrio privado tiene la posibilidad de pagar de vuelta doble seguro de seguridad estamos entrevistando a Berti Benegas Lynch y ahora vamos a hacer un jueguito Berti tenés que ponerte los auriculares no nos vamos a poner desnudos ni nada quedá tranquilo se cagó porque vos te acordás de la charla que tuvimos afuera estás complicado no sé qué charla no importa después te la cuento vas a escuchar un audio ahora de un senador y quiero una opinión cortita son cuatro audios y senador Mayanz al aire aplaudían porque derogó leyes no lo puede hacer porque está expresamente vedado por la constitución nacional y él no es la excepción tiene que cumplir con la constitución nacional como cualquier ciudadano la única garantía que tenemos los ciudadanos es el cumplimiento de la constitución nacional no tomen en joda eso no tomen en joda eso silencio hay que respetar la cohesión qué opinas de eso nada es tragicómico es absolutamente tragicómico no 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 hay explicación no había escuchado ese audio particular no conozco mucho el contexto porque me habla de constitución primero las últimas las últimas tres reformas constitucionales en 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 gran parte son muy contrarios el espíritu a lo que era la constitución 5360 es la de la constitución que que habría que preservar lo otro ha traído un montón de desgracias de los los derechos sociales y estas cuestiones que en definitiva termina siendo que afecta los derechos sociales de alguien en definitiva yo siempre digo existe el derecho a la vida la libertad y la propiedad no hay otro derecho esos son los tres los tres derechos fundamentales en el marco de la igualdad ante la ley cualquier cosa esta que decía Alberto Fernández vamos a seguir reconociendo derechos pero para que otro derecho hay empezamos con la vivienda digna que el micrófono a vacunarse a vacunarse claro entonces todas esas cosas dame cualquier ejemplo dame cualquier ejemplo de esos derechos que no sea la vida la libertad y la propiedad y te voy a demostrar como afecta la vida la libertad y la propiedad de alguien claro la sumatoria de libertades individuales o sea es que derechos individuales hay un libro ahora lo estaba buscando porque este muchos no 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 leen la constitución se llama se llama de Stephen Holmes y Susten el costo de los derechos es un libro fantástico te lo voy a prestar para te lo voy a regalar uff porque que es lo que explica fíjate porque la libertad depende de los impuestos dice entonces el libro arranca no diciendo Pensilvania Estados Unidos incendio caen 40 dotaciones de bomberos 20 patrulleros caen 40 ambulancias dice usted cree que eso no salió plata así arranca el libro todo sale plata entonces cuando vos escuchabas a un presidente decía vamos a dar derecho es como el 1.50 a la milanesa es decir la gente se creía el otro día que un negocio que había hecho una promoción para mostrar a la milanesa a 1.50 en Tucumán que la gente iba y tenía derecho a que le den a una milanesa entonces vos decís loco algo pasó acá en el medio es decir hay una parte de la historia donde le hicieron creer a la gente que tenés derecho tenés derecho a todo exactamente ahí voy a esta cuestión de esto que se ha construido por la batalla cultural de como un contrato tácito entre los políticos y las mayorías de decir el político tradicional se pone la capa de justiciero y habla de la justicia social y te dice ustedes son unos desamparados son los postergados yo vengo a hacer justicia por ustedes porque le han avasallado los derechos y el tipo por ahí de buena fe dice bueno puede ser porque la verdad que me estoy pasando mal y no se da cuenta que por el Estado yo te voy a reconocer derechos y en definitiva entra con el concepto del dogma montaigne de que vos sos pobre porque el rico es rico y te han sacado entonces yo te voy a reconocer eso entonces se crea la tiranía de las mayorías donde el político se perpetúa en el poder gracias al voto de las mayorías para explotar a las minorías y eso es lo que se ha esta cuestión del bien común que generalmente nos han enseñado que todos tenemos que ceder un poco de lo nuestro para que todos ganemos y la cosa colectivista que la gente nos han enseñado eso entonces la gente dice bueno será así la convivencia en vez de ser un tema de cooperación social y división del trabajo y cosas voluntarias es que tenemos que sacrificar ciertas cosas para que todos estemos bien y en realidad es justamente el subterfugio para el redistribucionismo y la justicia social Jorge García Venturini un capo bueno tenía la definición la gracia católica Jorge García Venturini el autor de Politeia de Politeia exactamente tenía una definición del bien común que yo la adquirí porque me decía espectacular en vez de ser esta cuestión de ceder cosas bienes individuales para el bien común y el colectivismo decía el bien común es el bien que nos es común a todos y es que nos respetemos o sea nos respetemos nuestros planes de vida entonces en el marco de la democracia la seguridad la justicia es lo que nos es común todos queremos que nos respetemos entonces es lo mínimo indispensable para la convivencia todo lo demás construye metiéndole la mano en el bolsillo del otro a través del Estado claro seguimos con Berti Venegas Lynch y ahora vamos a escuchar a un hombre de la matanza que está hablando de donde siempre vivió hace 40 años quiero asamblea legislativa ya ahora ya ya asamblea legislativa ya que destituya que destituya a mi ley un tema que tiene una clara inhabilidad una clara inhabilidad política moral y psiquiátrica está chiflado Luis Delia es un Delia ¿cómo conseguiste a Ortega y Gacete? esto es no, no, no esto es ahora viene a Ortega y Gacete pues ¿cómo lo conseguiste? es un Delia pero es la reacción del que vive de otros entonces la gente que se resiste a un cambio de la libertad y que cada uno puede decidir incluso Delia que puede decidir sobre su vida es que se resiste a eso porque vive de otros el tipo vive de otros su plan de vida es vivir de otros entonces se apalanca se escuda en la justicia social en los pobres en la educación esto que sirve vienen a sacarnos la educación y el tema del arte y la justicia social y los pobres se escudan en eso para afanarlos miserablemente y tiene varios casos este tipo que ha estado metido en cosas en cosas raras así que tendría que justificar más de las cosas que ha hecho Jorge la nota se lo encontró no, pero aparte aparte alguien que que fue parte del sistema él fue diputado provincial la mujer fue diputada provincial es decir sabe cómo funciona todo el sistema entonces cuando vos los escuchás a veces por ejemplo te puse las dos puntas un Mayans y un Delia que durante años están bastante juntos no, no, claro no, no pero que durante mucho tiempo Berti durante mucho tiempo yo te juro yo el otro día lo escuchaba Mayans abrí la ventana y me estaba por tirar y digo no puede ser es decir esto es increíble es decir claro porque ahora se acuerdan de la constitución de las leyes del marco legal por acá es por acá para un poco flaco y Delia ahora ese videito hoy a la mañana lo encontré me saltó en Instagram y dije ah mirate para Berti que da bárbaro dije claro pidiendo la destitución del presidente convocando asamblea legislativa digo ni siquiera tienen a ver porque el gobierno cumple 100 días ahora no, es decir entonces decís pará loco 100 días vamos recién 20 años le dimos a ustedes ¿no? ¿cómo le diste? claro y sumado y sumado a todo lo que se ha hecho en estos 100 días que no se puede no se puede cambiar yo siempre digo esto es un una catástrofe kirchnerista donde nos han entró el kirchnerismo incendiando nuestra casa claro y ahora viene un albañil pone algunos ladrillitos que le vas a echar la culpa al albañil la foto es dantesca tipo Petrocelli Petrocelli la foto es dantesca porque todo todo escombros cenizas y polvo dos hombres audaces eso dos tipos audaces ¿entendés? hay que hacer un buen diagnóstico de donde venimos y lo que se está haciendo desde la cuestión de los 200 mil planes que eran todos un robo los 50 mil tipos que eran empleados ñoquis que ni siquiera iban a laburar los 10 mil contratos que no se renovaron porque eran kioscos el tema de la obra pública el tema de las transferencias discrecionales a provincia bajar a la mitad de los ministerios tantas cosas que se está haciendo lo que está haciendo Caputo la verdad que vos conocés bien el paño todo lo que era la bomba monetaria fiscal y cambiaria que está manejando es para sacarse el sombrero realmente 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 entonces bueno sí tenemos que tener paciencia tiramos la casa por la ventana y estuvimos desaprensivamente aceptando el afano de la inflación y el último año 13 puntos del PBI se emitió y hacían eso con los jubilados emitían y después el tipo iba al súper y era mucho peor de lo que se hubiera quedado si tenía en términos reales perdía entonces hay que comunicar creo que la gente tiene paciencia también porque sabe todo el trabajo que se hizo incluso previo a las elecciones de presentar todas estas estas leyes el DNU generalmente los presidentes creo que no eran antecedentes los presidentes terminaban en una carrera electoral con fines electoralistas después llegaban se fijaban que equipo armaban con que se encontraban este tipo trabajó de antes a los 10 días presentó todo entonces la gente dice este está parado a favor nuestro el tema lo que ve ahora y hace el sumes en el congreso que dice estos tipos viven una irrealidad entonces por eso la gente está fastidiada con la gente del congreso muy bien 10 de la mañana 59 minutos estás en más 147 te mantenemos informado en ley y realidad por más 147 hola 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 buen día si quien habla como le va bien carlos montecalvo que saluda oh desde miami mira que hace charles que lo llamó de lía que hace que bueno que bueno que el estado escucha acá estoy con un diputado Berti Venegas Lynch este de la libertad avanzada y lo voy a decir al aire lo que me acabas de mandar por whatsapp carlos porque es buenísimo es decir acá va a poner el gobierno me dio crédito porque el hijo va al colegio privado contame eso carlos bueno bueno primero buenos días a todos Diego felicitaciones por el nuevo programa que para eso era el motivo de mi llamada pero bueno le explico breve nosotros pagamos impuestos estamos en distintos niveles de impositivos y salió este año por primera vez que vos te metías en la página de la FIF vendría a ser de la DGI y ponías tus datos y en base a cuánto ganas en qué posiciones salariales estás te daban créditos porque en el caso mío que mi hijo es el colegio privado yo pago público y pago privado entonces nos dieron un crédito pero se lo dan directamente al colegio a mí no me dan nada o sea vos pones a qué colegio va tu hijo y que tu colegio reciba ese dinero porque también el colegio tiene que estar inscrito para recibir el dinero del estado y con un trámite de un par de minutos ahorro bastante plata por año gracias Biden entonces no no ah no es federal no ah no es federal no es de Santis es de Santis es estatal vamos de Santis gracias gracias a de Santis pero bueno Diego te felicito dale gracias espero que tengas un año genial y vos seguir conmigo cualquier cosa dale estás conmigo en vivo en directo dale y acá acá sumaste un nuevo amigo tenés que conocer cuando vengas a Berti que te vas a morir de risa porque piensa igual que vos y aparte ¿sabés qué? terminamos hablando del libro que vos me recomendaste Danny Rain todavía no hablamos de Carnegie pero ya en algún momento vamos a meternos si si ya nos vamos a meter con ese tema un beso Carlos cuídate ¿está lindo Miami o no? saludos a todos ¿está lindo Miami? está haciendo calor frío ¿Messi? y para qué Messi está lesionado ahora pero bueno el Inter Miami viene bien y su Alex y yo a Gómez y asiste así que vino redondo está jugando redondo no nos olvidemos que hay varios argentinos jugando en el plantel del Inter Miami ahora tenemos los Miami Sharks también tenemos rugby ¿no te enganchaste con el béisbol? así que no, no no el béisbol me torna están los Marlins ahí creo están los Marlins tenemos los Marlins béisbol Dolphins fútbol americano Panthers y Heat así que tenemos rugby tenemos fútbol estamos completos bueno Carlos te mando un beso grande cuidate chau chau bueno 11 y 3 de la mañana Berti mil gracias por haber venido espero que la hayas pasado bien genial espectacular muy lindo el programa perdoná que perdoná los audios eso al final claro perdoná los audios pero quería ver tus caras pero bueno gracias a todos y nos vemos el lunes próximo chau hasta luego Amén.